Cumbia Alá, Pedrito Ponga, esta es Cumbia, Cumbia Para todos, todos los bailadores del Peñón Peñón del Baño, Colombia chiquita Cumbia 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 ¿Qué hizo la diferencia? Iztapalapa Las colonias más pobres No pudo del todo Porque al final de cuentas Yo gané Me salvó Iztapalapa No pudo del todo No pudo del todo No pudo del todo No pudo del todo